No te debes preocupar si todo te sale mal, viajales a la ciudad Tranquilézate y relájate en la ciudad Hay juegos y arte, es demasiada presión y así tú reventarás Ven y decidete ya, como en la ciudad no hay nada mejor Desestresante, es decir Tantos movimientos, muchos rastreados, toda que divierte, anímate al mar Tantos dejaremos y lo reiremos, tú tienes la llave, es tu decisión Sí que sí ¡Vamos! ¡Aguante esa cura!